Tengo en mi vida al ser más poderoso De todo el universo, su nombre es Jehová Hizo los cielos, también hizo la tierra La luna, las estrellas, qué lindo es Jehová Se dio a sí mismo, lavó nuestros pecados Con su sangre preciosa, él nos vino a comprar Como no ofrenda, venga agradecimiento Al rey del universo, le quiero yo cantar Tengo en mi vida al ser más poderoso De todo el universo, su nombre es Jehová Hizo los cielos, también hizo la tierra La luna, las estrellas, qué lindo es Jehová Se dio a sí mismo, lavó nuestros pecados Con su sangre preciosa, él nos vino a comprar Como no ofrenda, venga agradecimiento Al rey del universo, le quiero yo cantar Se dio a sí mismo, lavó nuestros pecados Con su sangre preciosa, él nos vino a comprar Como no ofrenda, venga agradecimiento Al rey del universo, le quiero yo cantar Al rey del universo, le quiero yo cantar Como no ofrenda, venga agradecimiento Al rey del universo, le quiero yo cantar